Me levanto empezando a maquinar, que ruta me voy a inventar De punticas en silencio me voy desplazando, hacia la sala hasta mi bicicleta esperando Todos soñando, roncando, que es que descansando, mi día empieza duro pedaleando Otros como yo me esperan en la calle, con ganas de retar al que más se pare Esperando que se seda y empiece a aflojar, y más adelante poderlo humillar Como el pan de cada día sufrimiento, en la subida pulsaciones demasiadas desmedidas Es lo que vivo día a día, es lo que vivo día a día En esto me la paso madrugando y pedaleando, rodando, explorando, sufriendo y gozando Haciendo lo que quiero Amando lo que hago Botándome en la pista y cada vez más certero me la paso pedaleando A rodar, a rodar, me voy a pedalear A rodar, a rodar A rodar, a rodar Me voy a pedalear A pedalear, a rodar a los míos como hermanos, nada más el sudor en mi cara me baña sin cesar Esa sal en mi boca la disfruto al saborearla, al saborear Motor, bicicleta, mi arma letal cuando los problemas empiezan a echar Me vuelvo dueño de mi verdad Con cada pedalazo la cumbre veo llegar Cada uno con su bici sujeto a su pedal Una sola pieza que quiere devorar A rodar cada vez más kilómetros queriendo avanzar El dolor de la pierna lo voy a aguantar Uno cincuenta la distancia es la línea de vida que tengo pa' rodarla Un guerrero en el camino al final es mi destino A rodar, a rodar, mijo En esto me la paso madrugando y pedaleando Rodando, explorando, sufriendo y gozando Haciendo lo que quiero Amando lo que hago A rodar Botándome en la pista y cada vez más certero me la paso pedaleando Me levanto empezando a maquinar Que ruta me voy a inventar De punticas en silencio me voy desplazando Hacia la sala está mi bicicleta esperando Todos soñando, roncando Que es que descansando Mi día empieza duro pedaleando Otros como yo me esperan en la calle Con ganas de retar al que más se pare